La propia Trinidad, imaginaos que es posiblemente el dogma más patriarcal del catolicismo. El padre, varón, el hijo varón y el Espíritu Santo varón. ¿Cómo se explica eso? ¿Dónde hay intervención de la mujer? Precisamente por eso a mí me gusta mucho la nueva formulación, incluso en el lenguaje de la Trinidad. Luego de Cristo, pues se habla también de Crista y del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo se habla de la Espíritu Santa. Y tiene su lógica, porque la palabra Espíritu traduce el ruaj hebreo y el ruaj, que es el aire, el viento, es femenino. Cuando ya lo traducimos al griego, lo traducimos como neutro, tonneuma. Y cuando traducimos del griego neutro a las lenguas vernáculas, pues lo traducimos como varón. Por tanto, estamos ahí haciendo una construcción patriarcal inconsciente que es necesario desmontar.